Hola mis amores, bienvenidos a otro episodio más de Cinta Buesa, aquí con su host Denise González, como siempre. Bueno, espero que hayan tenido una excelente semana. El día de hoy ya tenemos un tema estupendo, como el de siempre, pues no, vamos a hablar sobre workaholics o la adicción al trabajo. Así que bueno, escucha cuáles son los síntomas y también qué puedes hacer para salirte de esta adicción. Bien, ser workaholic es una expresión la cual significa una adicción al trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar arduamente y ser adictivo a un trabajo? Hay una fina línea. La adicción se manifiesta cuando se trabaja en exceso sin una obligación explícita, dejando a un lado la vida personal. ¿Por qué ser un workaholic es malo? Bueno, más que nada porque eso te va a afectar tu salud física y mental. Para la persona que padece este trastorno, no se da ni cuenta que ella está dedicándole más de 12 horas diarias al trabajo. Y hasta cuando tiene un tiempo libre, digamos que en casa, para poder descansar, sigue pensando en trabajo. Esto lo lleva a tener solo la vida laboral traspasada en su vida personal, ya que es nula. Afecta su salud física porque no le permite tampoco hacer ejercicios o tener hobbies para poder descansar a su mente. Las causas más comunes para que se dé ese trastorno son las siguientes. La ambición por el poder y el dinero. Incapacidad para delegar tareas y trabajar en equipo. Problemas económicos y alta competitividad. Problemas familiares que hace que la persona se refugie solamente en su trabajo. Falta de organización, por ende, el tiempo no le alcanza para poder culminar su trabajo en las horas requeridas. Personas que solo trabajan bien bajo presión y estrés. Escasas relaciones interpersonales. Necesidad de tener el control de todo excesivamente. Malestar cuando las situaciones laborales se salen de control. La autovaloración se encuentra solamente centrada en su trabajo y no en su vida personal. Se valora solamente por sus éxitos o fracasos laborales. Si sientes tú que te encuentras en esta situación o tienes alguna de estas características, es primordial que sigas los siguientes tips para poder salir de esta adicción. Enseñate a disfrutar de la vida y no solo de tu trabajo. Busca ayuda psicológica. Ellos te ayudarán a buscar la raíz porque es que tu vida se centra solamente en el trabajo en vez de enfocarte en ti. Puede ser alguna decepción en el amor, problemas familiares, ambición, porque te cuesta delegar trabajo, bajar la intensidad del control en tu trabajo. Debes de comenzar un proceso de autovaloración para que aprendas que hay una vida más allá del trabajo. Tu valor no son tus títulos o tus éxitos laborales. Tu valor yace dentro de ti y de tus valores. ¿Qué es lo que te impide a ti disfrutar de tu vida? Al final del camino nos daremos cuenta de que todo el esfuerzo laboral que hacíamos era solamente para enriquecer nuestros bolsillos y mantener un nivel sociocultural. Bueno, pero lo que hemos vivido experiencias, viajes, conocimientos nos hará trascender en una vida plena. Te invito a ver nuestro video si hoy fuera el último día de tu vida. Te daré una nueva perspectiva del potencial que puedes llegar a recibir si te esfuerzas. Bueno, mis amores, espero hayan disfrutado al máximo este video, que les haya ayudado. Esos tips, si tienes alguien para recomendar el video, no te olvides, puedes hacerle un forward. Dale like a este videito si te gusta. Ponle también suscribirte si no te has suscrito todavía a nuestro canal y no te olvides también que nos puedes seguir tú en las redes sociales. Aquí te la vamos a poner, arroba sin tabúes en Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, te mando un besote, espero que tengas una excelente semana y te veo la siguiente semana. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.